¿De quién tendría que ser el siguiente lienzo que haga? ¿Otro freestyler? ¿Algún cantante diferente? No sé, ¿algún famoso en general? Dime a quién quieres que sea por comentarios. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. ¡Madre mía! ¡Qué de tiempo sin hacer vídeos! Ya algunos sabréis que he estado este mes de exámenes en la universidad, así que por esa razón no he podido subir vídeos, por eso he estado un mes, más o menos, desaparecida. Pero bueno, ya los exámenes han acabado por fin, ¡aleluya! Y ahora sí, toca volver a hacer vídeos y mucho más contenido. Así que tengo muchas ideas en la cabeza que me encantaría realizar y que iré realizando con el tiempo. Así que si tú, por casualidad, no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas por un botoncito aquí abajo rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ni un solo vídeo de los que suba. Pero bueno, Carca, ¿qué traes para hacer hoy en este vídeo tan especial de vuelta al canal? Pues muy sencillo. El vídeo del graffiti de trueno que le dediqué a mi primo os encantó, apoyáis muchísimo el vídeo, así que aquí os traigo lo que os prometí en ese vídeo. Que os dije que si ya era muy apoyado, realizaré otro graffiti en lienzo aún más grande de otro rapero, freestyler, como quieras llamarlo. Y sí, no sé si lo habré puesto en el título del vídeo o en la miniatura, en este vídeo voy a pintar a Papo. Papo MC. Sí. Así que bueno, aquí tengo el lienzo donde lo voy a pintar. Creo que es un poquito más grande del que pinté a trueno. Así que la idea es esa, pintar aquí a Papo en forma de dibujo y pues aquí abajo pues pintarle pues un graffiti, ¿no? Que no sé si voy a poner Papo, si voy a poner Carca. Todavía no sé lo que voy a escribir en el graffiti. Pero bueno, lo iremos diciendo por aquí un poquito más adelante en el vídeo. He estado mirando en internet a ver si había algún dibujo de Papo, porque la verdad es que cuando hice el de trueno había infinidad de dibujos de trueno en internet. De los que poder fijarse, inspirarse, etc. Pero en el caso de Papo no había ni un solo dibujo. Entonces me pregunto, ¿qué pasa con Papo que nadie lo quiere pintar? Así que bueno, aquí está la señorita Carca para pintar a Papo. Para ello he escogido una foto de su Instagram. En concreto, esta foto que veis por aquí. Me parece una foto así con mucho flow, muy chula. Los colores muy guay, no sé si respetaré los colores, pero en sí la forma de la foto me mola muchísimo. Así que el primer paso que voy a hacer va a ser convertir esta foto a dibujo o cartoon, como queráis llamarlo. Vamos, de una forma un poco más lineal y menos realista. Así que lo voy a pintar aquí encima con Autodesk Sketchbook. Os dejo la aplicación por la que veis en la descripción por si os interesará descargarla o lo que sea. Y eso, vamos a pintarlo y una vez que esté pintado lo pasamos a papel. Para después pasarlo al lienzo. Bueno, comenzamos. Bueno, pues ya tenemos por aquí lo que sería el bocetillo de Papo. Y ahora el siguiente paso, ya sabéis si habéis visto vídeos míos anteriores de lienzo, que lo que yo hago es pasar este dibujo que está en folio al lienzo que tengo por aquí, ¿vale? Y bueno, la forma en que yo lo hago es poner entre el folio y el lienzo una hoja de papel carbón. En mi caso es este, ¿vale? Es del chino de la esquina de mi barrio y es de color negro, ¿vale? También los hay en azul, en lila, en amarillo... Eso la verdad es que da igual porque después de pasarlo lo repasaremos con rotuladores y lo colorearemos. Así que realmente el color del papel da igual. Así que bueno, vamos a abrir el lienzo y vamos a pasar el dibujo de papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya está todo repasado. Acabo de quitar el dibujo y ahora vamos a quitar el papel de carbón a ver cómo ha quedado el dibujo en el lienzo. Vamos a quitarlo aquí, poquito a poco. Ok. ¡Ya! ¡Qué chulo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me flipa! ¡Me encanta! ¡Mira cómo va! ¡Wow! ¡Me flipa! ¡Me encanta! Vale, pues aquí estaría el dibujo y ahora aquí abajo donde iría pues el graffiti, ¿no? Creo que sí voy a poner el papo. Bueno, pues ahora voy a diseñar lo que sería el graffiti en papel y otra vez sería pues la misma técnica. Pinto el graffiti en el papel y lo paso al lienzo con el papel de carbón, ¿vale? Y un truquillo para que os ahorréis un poco de dinero es que estas hojas, ¿vale? Son reutilizables, ¿vale? O sea que no solo las utilizas una vez y ya no funcionan. Yo creo que esta incluso la he utilizado ya cuatro veces y voy a volver a utilizarla. Hasta que no esté muy muy blanca que ya no pinte puede funcionar perfectamente. Así que eso, voy a dibujar el graffiti en papel y lo pasamos al lienzo. Así que vamos allá. Bueno, así va. Por ahora lo que sería el boceto del graffiti y ha empezado a llover. ¡Qué flipas! O sea, impresionante. Así que espero que en el vídeo no se escuche mucho la lluvia y tal, pero bueno. En fin, así es como va ahora mismo lo que sería el boceto del graffiti que iría abajo del dibujo de Papo. Pone Papo MC y bueno, vamos a pasarlo ahora con el mismo método de antes del papel carbón al lienzo. Así que vamos allá. Bueno, me acabo de terminar de pasar lo que sería el graffiti. Aquí estaría más o menos el boceto al completo. Me faltaría bajarle un poquito las líneas del dibujo de Papo hasta que coincida con el graffiti para que quede un poquito mejor. Ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle el 3D al graffiti. Creo que lo voy a hacer hacia adentro. Creo que puede quedar bien así. Y ya el siguiente paso sería delinearlo todo y colorearlo. Así que vamos con el proceso de cómo lo delineo y cómo lo coloreo. Y ya luego iremos a por el fondo. Así que vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno, segundo día del proceso. El proceso del lienzo. Ayer tuve que dejarlo porque se me hizo un poquito tarde. Así que prefería retomarlo hoy y que había mejor luz y tal para poder terminarlo. Por ahora va así el lienzo. Está ya totalmente coloreado. Solo faltaría hacer las líneas tanto del graffiti como del dibujo de Papo, la bestia del jarco y obviamente pues el fondo. No vamos a dejar un fondo blanco que queda un poco puestoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero voy a delinear el dibujo entero negro con el rotulador negro de Chenyu, ¿vale? Que tiene una punta muy buena y en este tipo de lienzo queda muy bien. Y bueno, una vez que ya esté delineado, pues nada más que tendría que cubrirlo con cinta de carrocero. O sea, esta de aquí. Y con un cúter repasar el dibujo para así poder pintar el fondo completo. Así que vamos a hacer estos últimos pasos y a ver qué tal queda. Tengo esperanzas, creo que va a salir muy guay. A ver si no la cago en el delineado, cruzo los dedos. Así que bueno, eso. Que vamos. Bueno, pues así es como ahora mismo va lo que sería el lienzo. Ya lo he forrado, como he dicho antes, con la cinta de carrocero. Ahí podéis verlo bien. Que está completamente forrado lo que es el dibujo y el grafiti. El cuadro es tan grande que ni siquiera me cabe aquí la encimera, ¿vale? Por eso se ve así. Pero bueno, el siguiente paso sería pintar el fondo. Que yo lo voy a pintar con spray. Y voy a utilizar cuatro colores. Tengo este fuchsia así como tipo fluorescente. Como que es del chino de la esquina de mi barrio, como ya conocen ustedes. Y creo que va a ser la base del fondo. Que voy a hacer el fondo en rosa. Y luego algunos toques de naranja. Que tengo este naranja que es de RAL. Muy bueno, la verdad. También algunos toques con azul. También de la marca RAL. Y por último algún que otro brillito con blanco. De la misma marca. Pues este no, del chino de la esquina. Y bueno, pues nada. Vamos para afuera. A la terraza. Vamos a cubrir el sitio para no manchar el suelo y esas cosas. Y vamos a pintar a ver qué sale. Porque esto de pintar el fondo siempre es como una odisea. Un poco aleatorio. A ver qué sale. En fin. Vamos para afuera. Bueno, tercer y último día del proceso de este súper ligero. Lienzo de la bestia del hardcore papo en sí. Ayer después de pintarlo lo dejé todo el día secando hasta hoy. He retirado la cinta. Y le he puesto unos últimos detalles. Así que ya está. El cuadro está totalmente terminado. Me flipa. Si no el mejor de los mejores lienzos que he hecho. No sé, la combinación de colores, el fondo creo que me ha quedado muy guay. No sé, creo que el conjunto entero le da un rollo muy muy chulo. Y creo que en mi pared va a quedar precioso. Así que bueno, no os hago esperar más, ¿vale? Pero antes de enseñaros el resultado del lienzo, solo quiero deciros un par de cositas. Recuerda que si te ha gustado tanto el proceso del vídeo como el resultado, oye, déjame un like por aquí abajo que me motiva mucho a seguir haciendo muchos más vídeos. Recuerda también suscribirte por un botoncito aquí abajo rojo que pone suscribirse. Dejale a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y ya que estás, comenta algo bonito por la caja de comentarios. ¿De quién tendría que ser el siguiente lienzo que haga? ¿Otro freestyler? ¿Algún cantante diferente? No sé, ¿algún famoso en general? Dime a quién quieres que sea por comentarios. Así que no os hago esperar más. Y este es el lienzo de Papo MC. Que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!